Una sensación de náusea y miedo es como describe su sentir Monalfi, una rabina en sacramento, ante el conflicto bélico que vive Israel donde dice tiene amigos y familiares, uno de ellos su hijo de 20 años quien viajó a Tel Aviv el jueves, un día antes de los sorpresivos ataques. Afortunadamente, dice, él se está quedando con una familia que tiene un refugio antibombas. Sean Collin, presidente de Los Ángeles, expresa también su preocupación por un amigo quien asegura tuvo que regresar a Israel el viernes a servir al ejército. Con respecto a los ataques, dice, de una forma u otra, solo desearía que se detuvieran porque la gente está muriendo y están afectando a sus amigos cercanos. La comunidad palestina en Chicago también se encuentra consternada por el conflicto bélico. Emocionalmente se me hundió el estómago, dice, solo estaba pensando en mi familia, mis amigos y todos los afectados. Nunca quieres que la violencia resuelva nada, segura, queremos hacerlo pacíficamente, pero durante cuánto tiempo, dicen, ya sabes, sufrir por ello. Este musulmán lamenta la guerra en Israel, mientras el centro islámico donde ahora indica aumentó sus medidas de seguridad como precaución. Y mientras las autoridades monitorean la situación en el Medio Oriente, agencias del orden como la policía de Los Ángeles, ciudad que es el hogar de la mayor población de la diáspora israelí, han indicado que han incrementado el patrullaje en comunidades judías y musulmanas para garantizar la seguridad de todos. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.